El Caribe y Centroamérica podrían tener una nueva aerolínea operando hacia estos países. Las autoridades de la Aeronáutica Civil de Colombia abrirán una nueva audiencia pública para solicitar formalmente dos nuevos destinos para su red el próximo 24 de noviembre. La aerolínea solicitó derecho de tercera, cuarta y quinta libertad del aire para operar hacia Puerto Príncipe, Haití y Nicaragua. Para el transporte de pasajeros, carga y correo, la quinta libertad del aire permite trasladar carga y pasajeros entre dos países por parte de una aerolínea de un tercer país en una ruta con origen destino a su país de residencia. Actualmente Managua es operado por Copa Airline con 11 vuelos semanales desde Panamá y aún no ha retomado sus operaciones hacia Haití. Para Canal 12, Gloria Campos.